Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Hace escasos minutillos, bueno, según esto 58 minutos, pero eso no se ha creado absolutamente nada La verdad, porque literalmente pues acaba de salir hace escasos minutos Públicamente aún no se ha mencionado nada, pero bueno, no pasa absolutamente nada Gente, tenemos por aquí, como veis, el evento de Golden Gun Como ya sabéis, este evento de Serigel, un disparo, un muerto y, en fin Como veis, hay tres mapas, litoral, el mapa de TDM de Grecia Y el mapa de Sugar Fright, si no recuerdo mal, ¿vale? Dice tú, ni Carmen, este modo de juego de combate a muerte por equipos es la Golden Gun Cada bala se cobra una vida al instante, pero tienes que recargar después de cada disparo Dice 5 vs 5, una ronda, 75 eliminaciones para ganar, reaparición y escalada de trampilla En este caso tenemos la habilidad de Oryx como tal Vamos a empezar a jugar, por favor, que esto no me tarde demasiado Please, por favor, no me tarde usted demasiado Pero bueno, la verdad es que hacía bastante tiempo que no metían un evento o un modo de juego Ya que en este caso es un modo de juego Estamos malamente acostumbrados a llamar a estas cosas eventos, pero no lo son Igualmente habrá puesto eventos en el título porque ya estamos acostumbrados a eso Y es pues real, la verdad Así que, vamos a ver, compañeros Bueno, de hecho voy a hacer una pequeña pausa Por esto se ve un poco oscuro, ¿no? Un poco oscurito, la verdad De hecho, gente, estaba grabando Y de repente, cuando estaba grabando y tal Me he ido al menú y he visto que, digo, oye Hemos puesto un modo de juego Me he ido a Twitter a ver si me he puesto algo con los de Remus y Siege Y absolutamente nada, la verdad Digo, pues, muy bien Maravilloso, estupendístico Pero bueno, hacemos una pequeña pausa Y volvemos en cuanto esté Vale, por fin ha tardado un par de minutillos Desde que he cortado Vamos a coger a... Creo que todos deberían tener, sí Como veis, todos tienen la misma velocidad Todos son velocidades de 3 Y en este caso no hay ningún tipo de diferencia Vale, gente, todos tenemos la de Serigel Y estamos en combate cercano Estamos en el mapa de Grecia Vale, aunque de Grecia no tiene absolutamente nada Según ellos está allí Pero vamos, no hay nada que diga que es así La verdad Vale, son las 75 muertes Tengo el modo cinemática puesto Eso creo Efectivamente ponemos el modo normal Ya sabéis que, bueno Siempre suelo hacer este tipo de cosas La verdad es que no he engañado No creo que no he jugado ni una sola vez a esto Me he pegado un cuchillazo Madre, pero no somos malos ni nada, tú Madre, señor Madre, señor Pero no somos malos ni nada, tú No me acordaba que tenía que recargar eso Tiene que darle ayuda a recargar, ¿sabes? No recargar solo como tal ¿Me han quitado? Sí, me han quitado Y eso que le ha pegado La marca impacto se ha dado Taca, 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 taca Vale, sí, gracias Ya era hora, el primero Tiki, 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 tiki Para calentar y te hace bastante guay Vale Uy, qué pena El perro se ha ido para atrás Pero bien para atrás Madre mía Estaba un poco giñado Cagado Tenía un, digamos, un mojonaco en el culo Madre mía No tenía ni uno aquí ¿Dónde le he dado? Que sí, venga Que sí Taca, 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 taca Vale, aquí tiene que haber uno Taca, taca, taca Parece que no me apetece Uy, va Venga, que sí Eh, qué falso Madre mía Qué falso, pero bueno Y luego me matan a mí a dos metros de distancia Esto es maravilloso Estupendísimo Puerto, como siempre La gran cagada a los mapas Vale, ponen mapas enormes Para modos Bueno, aparente, tú Modos en los que literalmente Pues no nos encontramos Joder Tiene tal puto Notas esa ahí, ¿sabes? Se carga dos Toma Toma por culo Toma por culo Gente, ¿cómo podemos ir primero Si somos tremendamente putos malos, tío? What the fuck ¿Cómo serán los otros, tú? Ahí, también te paso dos horas corriendo, tío Para altamente nada Tiene que ir aquí Coño, soy sanfíaco, ¿eh? ¿Va a venir alguien o qué pasa aquí? ¿Qué es esto, tío? Tío, ahí mirando con la ventanilla Tío, eh Podemos literalmente encontrarnos más Vamos ahora Vale, hemos rematado un poquito ¡Ay, qué mentira! Pero bueno, vale Esa te la compro A la hora te la compro ¡A la hoop! ¡Para cool! Para que mire ¡Ay, va! Eran dos los que van por ahí, tú ¿Van el equipo? Sí Van los dos juntos Todo el rato Los pedazos de mierdas, tú Hay que ser puto retrasado Míralo, va los dos Mira mal que se ha cargado el amigo Ah, me lo he cargado Vale, vale Hay que ser puto enfermo, tío Esto está caliente, me he quitado No va a dispararme, ¿verdad? No ¡A tu casa! Para que vayas con tu amigo el Hulai ¡A tu casa, Buzz Lengy! ¡A tu casa! ¿Qué eres un Buzz Lengy de la vida? ¡Yeehú! ¡Como vamos! ¿Qué? Gente, no me jodas, ¿eh? No me jodas Se supone... Ah, vale Que no tengo... Ah, no tengo puesto el pin Bueno Buzz Lengy, ¿a qué eres un Buzz Lengy? Estamos aquí, estamos aquí, estamos Joder, estas notas Si lo he dicho O sea, ¿por qué ponen mapas tan grandes para estas cosas? Y gente, se supone que este mapa Lo sacaron literalmente para un 5 vs 5 De pegarse todo el rato Y vosotros veis que no estemos pegando todo el rato Ni para asomo Si nos pasamos más tiempo corriendo de otra cosa Ese es un poco XD Porque encima estaba parada en el spawn Pero bueno, es que no se hubiera quedado acá Aquí no debe haber nadie Aquí sí Ni nada Nadie en la escalera Gente, ahora ya en serio No me puto jodas, ¿eh? What the fuck Están en las escaleras Será el mismo tío Está aquí Está aquí Que la gente que se queda campeando y tal Los spawns O literalmente estando así quietos La verdad es que Muy bien por su casa ¿Qué tenemos? Nada más, vale Qué susto, coño Se ha asustado también, sí Parkour Vamos 13 A la belleza Nos llevan Vente Creo que tiene que haber a quien debajo Pues nada Seguir corriendo por el tamaño Vale Eso es algo para evitar Uy, que fail Ahí no le he dado, gente Creo que sí que no le he dado No le di perro Pero nada Jugará este modo Lo que voy a jugar ahora Y ya está No voy a jugar la 1 La verdad Tiene que haber aquí Pues cuando quede Encuentro el vendillos Ok, ok El evento estará durante 6 días Vale No sé si me va con el novio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya hemos perdido Menos mal La verdad Gente Pues bueno Pues lo dicho Si de no ser por los mapas de mierda Que ponen Pues estará mejor La verdad Al igual que hicieron Por ejemplo Con el evento de Sugarflight Que metieron en el mapa ese De Sugarflight Ese pues estaba guay De hecho Vamos a ver si lo encontramos Vale Y hacemos una ahí Vale A ver si lo encontramos La verdad Son 3 mapas Uno es el litoral Que no sé por muy bien Porque se empeña En poner mapas Del juego En modos En los que no les pega Absolutamente nada Pero bueno ¿Qué nos dan exactamente? Experiencia Bueno Nos dan Bueno No nos dan Tampoco en exceso Vale Del pase Pues bueno Si bueno Nos dan Si 100 Y si no Pues nos da como ganada Vale Vamos a ir al siguiente mapita A ver si acaso Lo he dicho A ver si nos toca El mapa de Sugarflight Que ese si que está mejor Porque se supone Que es una sola planta Se supone Vale Pero bueno Igualmente sigue siendo grande Pero Visto lo visto gente Damos a pedir tampoco Pedras al humo Porque Pues no sé Luego lo típico Igual que retrasaron El mapa de la temporada Número 3 A la cuarta Porque dijeron Uy es que hemos Hemos visto los comentarios De la gente Y hemos visto Que claro Igual mapas tan grandes La gente les gusta Amigos No me sean cabezones No me sean retrasados Dejad de meter mapas de mierda Enormes En modo de juego En los que literalmente Necesitamos que estemos todos Pegados La verdad Una sola planta Igual que el tema Del combate cercano El tema este Del modo de juego De equipo contra equipo Vale Os duro de muerte por equipos En plan ¿Por qué cojones No hacéis un mapa Pequeño Un mapa de una planta Para que todo el mundo Se encuentre rápidamente ¿Sabes? O sea ¿Por qué en este caso Los calzutis funcionaron tantísimo? Joder Porque mapas Aunque muchos estaban un poco En la puta mierda Coño Eran mapas que estaban hechos Para lo que estaban hechos ¿Vale? Para encontrarse y pegarse Todo el rato No que aquí Como habéis visto Me he estado literalmente Todo el rato Dando vueltitas Venga Y otra vueltita Venga Venga Y una para acá Para este lado Venga Para allá Y así un poco Coñazo Pero gente Los que se pregunten Cómo tengo los moratones De la feria Todo bien ¿Vale? Ya bueno Están más o menos igual Pero bueno Igualmente no me duelen ¿Vale? Que no me duelen Parkour Parkour Pero veis No, no me duelen Tengo aquí este No duelen ya ¿Vale? Así que todo bene ¿Vale? Para la gente que quiera saber Cómo me dice Pues que se vaya Am Instagram Y ahí lo verá ¿Vale? Que subí un post justamente de eso Esto va a empezar ¿Qué pasa? Va a buscar partida Es que ¿Sabes qué pasa? Que nadie ha avisado O sea, oficialmente No se ha avisado por ningún lado De hecho voy a ver El Twitter oficial de ellos Para ver si se han avisado Pero evidentemente no ¿Verdad? Exactamente Entre tu y yo gente Son patéticos Sorry Pero este tipo de cosas Me enervan Mira Voy a ponerlo por aquí Para que vosotros lo veáis Voy a poner justamente Este O sea, no O sea, no han hecho nada No O sea, esto desde hace dos horas No ha avisado absolutamente nada Tú La madre de Dios Madre de Dios Es una maravilla Una oscura Pero bueno Vamos a ir al Leo ¿Qué mapa es? Vale Vamos a ver este mapita Vale Yo lo recuerdo bastante bien Con bastante cariño Y aunque en su momento era Bueno, a ver Esto para la gente no lo sepa Este era un modo Mejor dicho Un mapa que se hizo Para Espera Otra cosa que no entiendo Es por qué ponen Agentes defensores Si esto literalmente Es un 5 vs 5 De todos contra todos O sea, no tiene mucho sentido Porque no hacen con el otro Que puedes coger cualquier personaje Pero bueno Esto era un modo de juego O un mapa que se hizo Para el evento de Halloween ¿Vale? De este año 2021 Si no recuerdo mal 2021-2020 Ahora mismo no estoy de todo seguro Confirmadmelo en los comentarios ¿Vale, gente? Pero bueno Se va vecindario el mapa Espera El lore de este mapa Es que al ser Halloween Frost De tanto haber comido Caramelos Tanto azúcar Pues se quedó dormida Y se soñó con esto ¿Vale? Que además todos estaban tematizados ETC Pero bueno Está bastante guay el mapita Que pena Pero hay una atrás Hay una arriba Uy, que pena Le he fallado, tío Le he fallado ¡A tu ron! Pero bueno Si la gente Pero es que claro El tener que dejar el El tener que dejar el agente El tema de Vamos a atacar solo una planta Vamos a hacer solo una cosita Ay, que cabrón Como se ha parado Hijo de puta, tío Me cago en tu padre Igualmente este mapa Sigue siendo grande ¿Sabes? Pero a ver Este mapa es más o menos grande Porque lo que se hacía Aquí, gente Era No le he dado Tío, soy horrible Ahí no le he dado, gente Lo que se hacía Era Baja confirmada ¿Vale? O sea, tú disparabas a alguien Lo matabas Pero Tú podías quitarle la baja Tienes que confirmar las bajas Lo malo es esto Que como veis La gente se va a quedar aquí campeada Y por eso Pues bueno Lo típico, ¿no, gente? Se ha matado ese de una caída, tú Se va a quedar toda la gente campeada Con unos putos retrasados En serio, tío ¿Te parece que no me he subido aquí en la vida? Sí No me he subido ahí en la vida Tú no sabías ni que eso estaba ¿Qué tal? Sí, claro Me pego lo dicho Me pego dos horas corriendo De un lado para otro Que al final Lo típico, ¿no, gente? Si lo que de verdad quieres hacer Es matar Es que te quedes en la posición Y campeas esa posición Hasta que vaya viniendo la gente No queda mucho más Totalmente Es hacer esto Se va a quedar aquí, ¿verdad? Mira esto Se ha desconectado En serio Se ha desconectado Para que no lo matase Ah, es este ¿Qué cojones? Me he caído a ti ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Lo he dicho Dos horas corriendo Tú buscá a la gente Así que aquí ¿Quién estáis? Ah, estamos cinco Suponís que estamos cinco Pues somos súper poquitos ¿Esto dónde coño lleva? Ahora va para arriba ¡Entorculo! Llevamos seis Soy el que más mata Y literalmente no estamos viendo a nadie Para que vean Se va a quedar allí Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te lo voy a decir Es hacer estas cositas Se queda un recluta ahí De galleta En pelote Es un Running Simulator El que arriba Está la campeona de la entrada Mira, los saltos arriba Son ahí todos arriba Vale, esto tendrá alguna entrada para allá Por aquí, a ver Ay, no le he dado, tú Vaya, qué putos camperos de mierda, tú No me dejes saltar por aquí Me quitaré vida de nuevo Un poquito Diez de vida, no pasa nada ¿Cuántos llevamos, tío? Nueve Y ffff Es que hace literalmente Con algo tan absurdo Como meter en mapas así Es que le quita toda la diversión Al modo juego, eh Me parece putamente ridículo El puto motor Por eso, te pegas más tiempo Corriendo que otra cosa Es que no encuentra nadie Literalmente vamos Como estáis viendo De una para otra Oh, qué pena Fálleme tú Vamos a ir Todo el rato Nomás que dando vueltas Por todo el mapa Y encima Tarda un ratillo En comenzar Ojalá La gente ya pasa De ir por el medio ¿Por qué? Porque está todo el mundo Campeando las torres Las zonas altas Vale Vamos a ir para arriba Que están todos aquí Que están todos aquí Subidos Hola, va a estar ¿Cómo es esto? Para evitar un poco Lo que sea Un señor camperito Vaya puta rata Ahí puede estar Vaya puta rata Salto, salto, salto Uy, qué pena Tú, tío Me estará acá por la ventana Y tal Pues sí, era obvio Que voy a seguir por la ventana Pero he dicho Vean, el tío Va a pensar que voy a estar Por aquí Pero no Tanto de aquí arriba Toco, toco, toco Tanto de aquí arriba Uy, lo que está aquí abajo ¿Dónde coño se ha tirado? ¿Puedo dar la repetición? No, aquí tampoco la repetición Son así de XD Pues gente, esto es el modo ¿Vale? Yo lo que hice en su momento Gente, porque al final Lo que hacía la gente O sea, los jugadores Era campear con unas mierdas Cogí y me metí con suscriptores No te crees, tío Ese puto no está ahí, tío Campeándome aquí Este es mío Este no será mío Aquí ni nadie Mira que no gusta nada campear, eh Pero cuando veo así a Señores camperitos Mierda Cuando veo Es que van todos Y también hasta torre, tú Porque la más alta Es la de donde se ve todo Es rico Cuando veo así a gente Haciéndole el rata y tal Me apetece literalmente Ir a por hechos Y si hay que cambiar un poquito Se campea, ¿sabes? Ve, mira, están todos allí, tú Es lo que he dicho Acorda, es el fuze que me ha matado ahora Allí está, ¿sabes? Vale No me puedo tirar que me mato, tú Es que están todas arriba, estoy campeando Pero bueno, gente Lo siento mucho Pero el evento me parece una puta mierda ¿Vale? Lo he dicho Mapas totalmente absurdos Para modos de juego divertidos Y los hacen tremendamente aburridos Por esta, es verdad Vale Y no, porque no Es que te matan todo el rato Gente, vamos el primero Llevamos tres bajas diferencias al siguiente O sea, es totalmente absurdo Mira esto Mira esto Uno en cada ventana A mí esto me aburre O sea, porque para esto literalmente ¿Qué hago? Mira, vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Vamos a quedarnos en una ventana alta Ah, sí Ya me he quedado aquí todo el rato, gente Me he ido más arriba Aquí no nos movemos, gente Así Mira qué divertido es esto, gente Así todo el rato ¿Ves? ¿Quién es ese? El yankee de otro equipo Así Así todo el rato Tenemos que campear zonas Muy bien Esto es la diversión que tiene Estaba así todo el rato Sinceramente Lo siento mucho Me parece un coñazo Que te cagas tú Pero coñazo, eh Me cago un día Ya tienes que ser putamente malo Para estar haciendo eso Durante todas las partidas En todos los modos de juego Que hay en el juego, tío Chico, chico, chico Parkour Parkour Vamos para allá ¿Esta es la persona? No Pues nada, gente Pues muy bien Aquí Dando la vuelta al mapita Después de estar moviendo a nadie Estoy viendo todo el rato al metabulador Digo, a ver si es que no hay nadie en el otro equipo Sí, sí, sí que hay O sea, qué cojones, tío ¿Cómo puede ser posible esto? Realmente que estemos Eso, dando la vuelta al mapa Y no veíamos a nadie, tío Y sabe que lo peor Que los propios campeones Son los que también se quejan ¿Sabes? Está el tío escondido allí En la esquina Está el tío metiendo en la esquina El puto retrasado, tío Así que es ridículo No se mueven de las casas Bueno, pues gente Felicidades por haber terminado Un modo de juego, tío Ya está Bueno, pues ok Un minutillo Pues así que dando vueltas Este, ¿quién es? Vamos a ver quién es este Que este es el fucito rato Ese es el Charlie ¿Cómo va? ¿Quién es el Charlie? Ahí se queda La torrecita GG, guys Nice No hay que ver Vamos a hacer Good job, tío Buen juego Totalmente irónico, la verdad Aquí va a haber alguien, ¿verdad? Le va Ay, gente Lo he dicho Totalmente ridículo La verdad Fíjate que abandoné Totalmente calo Por esto, eh Por los camperos Me parece tan putamente Absurdo El jugar La verdad que en aquí, ¿no? Son capaces, tú Faltan 30 segundos No, no es que venga Tururututu Si no sale nadie, tío No sale nadie 15 segundos Vamos a empate Porque nadie sale Todo el mundo escondido, tú What the fuck Están todos Mirad, mirad Mirad esto Están todos escondidos, tú Están todos escondidos Mirad esto Dat Buena tela Voy a poner cada vez Parece más un Call of Duty Pues no, la gente Lo siento mucho Pero esto es así actualmente La verdad Lo siento mucho Y nada Ojalá suba un poquito más El nivel de la gente Que ojalá tengan un poco de manos Y en fin Que dejen hacer estas putas mierdas De fracasados, tío Adiós Te lo digo Vaya mierda Vaya forma de arruinar Todos los putos juegos, tío Todos los modos Del puto juego, eh Qué asquerosidad Verda